El capítulo de las infecciones articulares de la artritis séptica nos debe hacer recordar en primer lugar la posibilidad de llegada del germen por varios mecanismos, pero fundamentalmente el más habitual es la vía o diseminación hematógena, es decir, se va a producir una bacteriemia desde un foco a distancia y llegará el germen a la membrana sinovial. Lógicamente aquellas membranas sinoviales que son de mayor tamaño van a ser las membranas sinoviales que más posibilidades tienen de albergar una infección articular, por lo tanto la rodilla y la cadera son las articulaciones que en primer lugar se suelen ver con más frecuente edad y infectadas. Bien, el cuadro articular suele ser característicamente una infección bacteriana aguda de una sola articulación, pero también es cierto que podemos distinguir fundamentalmente dos patrones. Todos los libros lo suelen hacer así, diferenciar la artritis séptica o gonocócica de la artritis séptica no gonocócica. Es cierto que la enfermedad gonocócica no es que tenga mucha prevalencia en nuestro medio, aproximadamente del 1 al 3% de los pacientes que tienen una artritis séptica o gonocócica han, solo en el 1 al 3% como os digo, de los casos de infección gonocócica han desarrollado finalmente una enfermedad diseminada que puede complicarse con artritis séptica. Por lo tanto es poco habitual que ocurra esta complicación. ¿Qué ocurrirá en una primera fase? Debéis de pensar que os están preguntando por una artritis séptica gonocócica si hay una fase inicialmente sugestiva de bacteriemia, por ejemplo que el paciente os digan que tiene una artritis migratoria que puede afectar tanto articulaciones de miembros superiores como miembros inferiores, que el paciente ha desarrollado tenosinovitis, inflamación de vainas cetinosas con fiebre elevada e implantación del gonococo en la piel produciendo vesiculopús. Bien, en esta fase podemos encontrar el germen a nivel de sangre con hemocultivos positivos, todavía no ha llegado a ser una artritis séptica, por lo tanto el líquido estinovial todavía no está infectado. Una vez que se produce la bacteriemia el germen puede llegar a la articulación, la más frecuente en la rodilla, produciendo el cuadro característico de artritis séptica. Aquí ya el líquido estinovial podremos encontrar el gonococo. Recordad, sin embargo, que el gonococo es un germen que le cuesta mucho crecer en los cultivos, es un germen de difícil crecimiento, por lo tanto la tinción de gran lo ve pocas veces en un 20% y el cultivo de líquido estinovial no llega a tener una rentabilidad mayor del 50%, por lo tanto hay muchos casos de infección gonocócica que el líquido estinovial no nos permite confirmar el diagnóstico. Si queremos buscar el germen, ha habido alguna pregunta en el examen, una referencia a este tema, donde todavía se sigue encontrando con mayor frecuencia, es a nivel genital. Bien, cuando tenemos un cuadro clínico característico, aunque no tuviéramos la constancia, la evidencia de que el germen está en el líquido estinovial, por lo que os he dicho, porque menos de la mitad de las peces se va a poder cultivar, deberíamos iniciar tratamiento, siendo de elección, como sabemos, la administración de cefalosporina de tercera generación. ¿Cómo hacemos el tratamiento de una artritis séptica? Pues vamos a tener que poner antibióticos por vía sistémica, por vía intravenosa y vamos a tener que realizar artrocentesis, drenaje de la articulación para extraer el líquido infectado que hay en su interior. Recordar que la idea que tenemos en cuanto al drenaje de la articulación es el siguiente, si la articulación es de fácil acceso, como puede ser una rodilla, vamos a hacer artrocentesis diaria, extrayendo el líquido sinopial. Sin embargo, si tenemos una localización difícil, como puede ser la cadera, lo más adecuado suele ser hacer un drenaje quirúrgico de entrada, ya que la función diaria de la articulación puede ser compleja. Bien, por lo tanto la artrocentesis tiene utilidad en el diagnóstico, en primer lugar, de la infección. Nos va a permitir asegurar que en el líquido sinopial hay gérmenes y por lo tanto una infección bacteriana. Nos va a permitir en el seguimiento aliviar la sintomatología, disminuir el dolor, favorecer la recuperación de la articulación al quitar el pus que hay en el interior de la articulación y además el seguimiento porque el líquido sinopial extraído diariamente lo vamos a mandar a microbiología y si la evolución es favorable lo que podremos comprobar es que en el líquido sinopial desaparecen los gérmenes que han producido la infección. Sin embargo, si en el caso de una artritis éptica hay persistencia al germen durante más de 5 días, quiere decir que la infección está evolucionando de manera despavorable y puede ser indicativo de tratamiento quirúrgico. ¿Para qué no sirve la artrocentesis? Para incluir dentro de la articulación antibióticos. Los antibióticos se ponen, como decimos, por vía sistémica, por vía intravenosa y no se utilizan por vía intraarticular.